¡Suscríbete al canal! En el quehacer diario de una mujer existen diversos compromisos que van desde la atención a la familia, el trabajo y hasta el ámbito profesional. Sin embargo, tristemente ellas tienen que lidiar con un inconveniente aún más grave. Cuidarse de no caer en manos de los asaltantes. No es justo, ¿verdad? Que encima de que tenemos grandes responsabilidades estén tomando esas represalias contra la mujer. Y es que según estadísticas del Ministerio Público apuntan a que en los últimos años los asaltos a mujeres han ido en aumento. Más del 50% de robos en general son de mujeres, entre las edades de 16 a 35 años. Toda la vida hemos sido blanco, presa fácil de robos y asaltos. Somos víctimas porque no nos podemos defender hacia un hombre, porque uno quisiera ser hombre para poderles dar, y no se puede porque es el sexo débil. Nos miran más indefensas, ¿verdad? El sexo más débil creo que eso creen ellos y de eso se aprovechan. Pero una señal de que la mujer ya no quiere ser presa fácil es el incremento de féminas que llegan al Departamento de Control de Armas y Municiones de GECAM a solicitar licencia para portar armas de fuerza. Solo en un año casi registraron mil mujeres armas. Entonces, sí podríamos decir de una manera muy superficial de que ha existido o ha habido un incremento de mujeres que están registrando sus armas. Hay un incremento en cuanto a que las familias son monoparentales, en donde la mujer, los niños, tienen que hacer frente a todo eso. Y es obligada a armarse. En la actualidad, un grupo minutario busca capacitarse en mecanismos de defensa, pues en un experto la falta de recursos económicos muchas veces limita a la mujer a acceder a capacitaciones o bien a comprar dispositivos de seguridad. Si vamos a hablar de sprays y de que aquellos instrumentos que hacen descargas, estamos hablando también de un grupo reducido de personas. Porque tener acceso a esos bienes es también tener acceso económico. Inclusive a mí hace poquito me robaron mi cartera. Pero ¿qué le queda a uno que suelo quedarse viendo? Porque ellos nunca están solos, siempre hay dos, tres personas cerca. Muchas son las formas o mañas que los delincuentes emplean para acechar a sus víctimas. Por dar un ejemplo, un buen número de denuncias de robo que ingresan al Ministerio Público se registran al momento de conducir sus vehículos. En la mayoría de los casos la distracción es pieza clave para el actuar de ladrón. Las mujeres, como le digo, tendemos a maquillarnos dentro del carro y aprovechamos el semáforo rojo para hacerlo, porque se requiere tranquilidad para hacerlo. Entonces ahí se está distraído, el carro no está en movimiento, entonces crea una condición para el asalto. Y en cuanto no está distraído, obviamente el elemento sorpresa para el ladrón es vital para lograr arrebatarle las cosas. El nuevo gobierno asegura que habrá compromiso en cuidar la integridad de la mujer y que además devolverá la confianza. Vamos a poder contar con una fuerza de tarea institucional donde está el Ministerio Público, la Corte Suprema y el Ministerio de Gobernación. Y creo que desde ahí podrían salir políticas interesantes para poder detener esta ola de violencia contra la mujer. Ya es como, ya siente uno como que si lo tienen a uno de rodillas y nadie hace nada por ayudar. En tanto las denuncias de robos van en aumento aquí en el Ministerio Público, así también las mujeres ya buscan métodos y estrategias para defenderse y demostrar así no ser el sexo débil. Con imágenes de Johnny Vázquez, reporta Mario Winter, por el Respeto a la Vida, Telediario Información Actual.